Aunque con el corazón herido, seguimos cantándole a todos nuestros hermanos que hoy se encuentran lejos de su hogar, lejos de su pueblo. Siempre, con la chimaichera más sentimental, joya, joya, joyita. Música Música Que no sigas llorando más señora, y yo no estoy a macho, mira que ahí está en tu esposo, me distruiránlo. Música 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 ¡Mucho! ¡Ay! ¡Lindas, lindas! ¡Cómo me duele el corazón!